Dentro de muy poco también tenemos un festejo que no es el tradicional, pero bueno, las fechas dentro de la que estamos siempre acostumbrados a hacer, que son los carnavales sancarlinos, que bueno, como bien estamos anunciando desde hace unos días atrás, no podemos hacer el carnaval propiamente dicho, porque hay restricciones que por ahí permiten el gran aglomeramiento de personas en espacios que son un poco más cerrados. Nosotros estábamos acostumbrados a hacer los carnavales sobre calle Rivadavia, desde el 25 de mayo a Presidente Perón y bueno, optamos este año, esta vez, ya que el año pasado no lo pudimos hacer, de hacer una actividad que es bastante tradicional para nuestro gobierno, que es la Plaza del Domingo, la hemos denominado la Plaza del Domingo en Carnaval, lo vamos a llevar adelante acá en este lugar que hoy estamos, en el Paseo Parque de la Ciudad, el sábado 19 de febrero, a partir de las 21 horas, aprovechamos este momento también para invitar a todos quienes nos están escuchando, no solamente de aquí de San Carlos, sino de toda la zona que se acerque, un espectáculo que vuelvo a reiterar y no nos cansamos de decirlo, con entrada libre y gratuita para absolutamente todos, va a haber tres grupos locales a partir de las 21 horas, María Eugenia Benazzi, Gustavo Díaz y Señor Ox, y el cierre va a estar a cargo con el baile popular con Coti Hernández, con el show espectacular, sabemos que los shows que lleva adelante son muy buenos y tenemos la diversión garantizada para toda la familia, también vale la pena destacar la importante presencia que vamos a tener de los artesanos sancarlinos, ya han confirmado alrededor de 20 artesanos que van a estar presentes esa noche. Van a llegar más temprano los artesanos ya con la exposición. Sí, la idea es que el movimiento ese mismo sábado ya va a arrancar desde temprano con el armado de lo que es toda la estructura aledaña al escenario, con la ubicación de las sillas y bueno, en el transcurso de la tarde se irán sumando los artesanos para que queden hasta el final del espectáculo, también vamos a tener la presencia de los bomberos voluntarios que van a tener un buffet para que quienes se acerquen puedan degustar alguna comida, alguna bebida y como siempre decimos, esperando que el tiempo acompañe, cuando hacemos ese tipo de actividades al aire libre es fundamental de que el buen clima acompañe, bueno, tenemos todas las esperanzas de que así sea y que podamos tener una noche de carnaval, como nos tiene acostumbrado siempre esa fecha así que ojalá que de a poquito, como dije al inicio de la nota, todo se vaya normalizando vayamos retomando las normalidades y todas las actividades y talleres y cursos y demás cuestiones que llevaba adelante el municipio de a poco se pueden volver a realizar. Sábado 19 de febrero, la Plaza del Domingo en Carnaval Desde las 21 horas, presentación de músicos locales María Eugenia Benazzi, Gustavo Díaz, Señor Ox Cierre con el recital exclusivo de Coti Hernández Entrada libre y gratuita Paseo Parque de la Ciudad La Plaza del Domingo en Carnaval Para vivirlo en familia y disfrutarlo en comunidad Gobierno de San Carlos Centro Construyendo Futuro